Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a Mala Cocina. Hoy vamos a hacer un mousse de plata, un postre suave, delicioso, sencillito, con pocos ingredientes y con uno que sé que les encanta hacer postre, el plata. Les anima a compartir el vídeo con esa persona que se los va a agradecer y a suscribirse a mi canal si aún no lo están para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Los ingredientes que vamos a necesitar para unas 4 personas son 3 plátanos o unos 350 gramos pesados sin pelar 250 mililitros de nata para montar 100 gramos de leche condensada medio limón y una cucharadita de aroma de vainilla lo primero que vamos a hacer es poner la nata en el recipiente en el que lo vamos a batir y lo llevamos al congelador en lo que hacemos el resto exprimimos el medio limón y reservamos el zumo pelamos los plátanos y los cortamos en rodajitas cuando las tengamos todas les echamos por encima el zumo del limón para que no se oxiden ponemos el plátano con el zumo del limón en un vaso de batidora y con la máxima potencia de la batidora trituramos bien debe quedarnos algo así sacamos la nata del congelador y batimos unos segundos a continuación incorporamos la leche condensada y la cucharadita de vainilla y batimos unos segundos más por último incorporamos el plátano triturado y removemos hasta que tengamos una mezcla lo más homogénea posible ahora que ya tenemos nuestro mousse listo vamos a ponerlo en los recipientes en los que lo vayamos a servir si quieren que les quede con una presentación más bonita pueden hacerlo con una manga pastelera por último lo llevamos a la nevera unas 3 horas pasado el tiempo ya solo nos quedaría decorarlo como más nos guste y ya estaría nuestro mousse de plátano déjenme por los comentarios que les parece a mí me encanta ya saben que nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta a mí me encanta a mí me encanta a mí me encanta